¿Qué tal familia Natura? Ya estamos en ciclo 15 Natura México 2024 Vamos a ver que lanzamientos, descuentos u oportunidades tenemos en este gran ciclo Bien, como siempre nos apoyamos de la revista digital para ver que es lo que tenemos Recuerden el pedido básico y rápido 100 puntos y el pedido mínimo 130 puntos Esto es para obtener las comisiones en caso de que uno sea líder Recuerden, siempre el mínimo es de 130 puntos No podemos hacer 100, de lo contrario no nos pagarían nuestras comisiones Eso es importante aclararlo porque hubo muchas dudas en el último ciclo Bien, recuerden leer los testimonios de las líderes, en este caso de AID El audio está disponible pero en la versión interactiva que es la digital Este es solamente el pdf, esta versión Yo les recomiendo que le den una revisada a la consultoría interactiva Bien, ¿qué es lo que hay en este ciclo 15? A destacar, la columna 360 Regalos Muchos regalos por supuesto Y vamos a ver de qué se trata Aquí hay unas promociones, como siempre en el principio de esta revista Vienen las promociones, los descuentos En este caso para ciclo 15 Lanzamiento todo día cereza y avellana con un 45% de descuento desde la página 88 Esta colección, día de muertos, día de los fieles difundos Que Natura lanza exclusivamente en México Y que inclusive pues ya algunos de estos productos con este diseño En la cajita más que nada Ya se pueden encontrar en la página e-commerce en el sitio oficial de Natura Para este ciclo 15 ya los podremos adquirir y empezar a promocionar Como ven, entonces ya es algo diferente Ya destaca mucho de la imagen que tiene la caja comúnmente En este caso, al ser esta colección especial Tiene un descuento del 45% Desde la página 38 Cronos de Arma que tenemos en un lanzamiento muy esperado 40% de descuento Página 73 Y repuestos Lumina Con un 30% de descuento En la página 119 Así que la pueden revisar para Constatar que ya están Ahí aplicadas las promociones, los descuentos Siguiendo con el 360 del ciclo Podemos incrementar nuestro crédito Podemos obtener más ingresos con Programa Invita y Gana Si el inicio que tú ingresaste hace su pedido mínimo Se ganaría una maletita exclusiva Que es esta De muy buenos materiales Y por supuesto recuerden Los lanzamientos Ediciones especiales vienen con descuento También algunos productos Luna Cronos secos Y bueno Enseguida los vamos a ver También hay que destacar esto Ingresa tu pedido en los 5 primeros días Y llévate un regalo sorpresa Ingresa pedido mínimo Y ganarte un humor transforma Con empaque exclusivo Y un todo día desodorante Roll on Sería este que está aquí Que estamos viendo Que es el humor transforma Muy muy Especial Gracias a este diseño Que estamos viendo aquí Como les decía Se puede aumentar la línea de crédito Para este ciclo Aplica Recuerden Únicamente para consultores De vía sanatura Que tengan 6 ciclos activos Válido durante el ciclo 15 A 2024 Vale Ahí están Las caderas de crecimiento Y con Este Bono De crédito De aumento de crédito Anticipa tu pago Y llévate un regalo increíble Si realizaste Tu pedido del ciclo 14 Y lo pagaste Dentro de los primeros 15 días Del ciclo O sea Del ciclo 14 En este Ciclo 15 Ingresa un pedido mínimo Para llevarte Este que estamos viendo aquí El exodorante transpirante Roll on De acerola Con flor de Jamaica Se huele muy rico Vale Ahí está la promoción Lo que ya habíamos visto Anteriormente El empaque exclusivo Que puede ser Coleccionable incluso Del humor Transforma Es un Ode Toilet Y además Si ingresas Tu pedido En los 5 primeros días Del ciclo Te llevarás Dos entradas digitales Para ir al cine Ahorita Hay buenas películas Que se están exhibiendo Y podemos aprovechar Con este Regalo que nos hace Natura Recuerden Al ingresar pedido En los 5 primeros días Ahora bien Para llegar a nuestro pedido Básico Mínimo Mejor dicho Aquí tenemos varias opciones Como lo es Kayak Océano Hacemos 45 puntos Kayak Océano Masculino y femenino Igual a 45 puntos Y este Kirkcullados diarios Nos da 40 puntos Ahí está Ya con eso Cumplimos El pedido Mínimo Por cierto Como ven También Están Habiendo cambios En el diseño De Lumina En el caso De los repuestos Como vemos aquí Y recuerden Que también Todavía En el ciclo 14 Justamente El que está acabando Ya también Hice una modificación Muy buena Que es Incluir productos De cuidado capilar Shampoos Acondicionadores Y cremas Para peinar Y por ahí También hay un spray Hidratante Que se agotó Justamente Se agotó En los últimos días Del ciclo Y resultó Por ser bueno Resultó ser Ser un excelente Producto Esperemos que llegue Por ahí A mediados de octubre Va a tardar un poquito Pero bueno Va a estar de vuelta Y aprovechar A probar Para recomendar Mejor estos productos De todo día Que están apenas Lanzándose Los productos Todavía De cuidado Capilar Cuidado para el cabello Que tienen justamente Tecnología Prebiótica Todavía Cereza y Avellana Recuerden que ya lo tenemos Regresa solamente Al Al catálogo Regresa a circulación Algunos ciclos Una fragancia Dulce Acidulada También un poquito floral Que justamente Es un best seller Es un Producto de los más vendidos Es un Producto Inclusive Abrió puertas Para Darle a la gente Que no lo ha probado Que no lo ha probado De la marca Resulta Resulta Muy 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 bueno Por lo que les decía El aroma Es lo que Llama mucho la atención Al igual que la textura De Por ejemplo En este caso La crema corporal Con tecnología prebiótica Y también La crema hidratante También igual Con tecnología prebiótica Esta es más Un poquito más Más espesa Que es muy buena Para ahorita Que ya se sienten Los fríos Se protege Bastante La piel Del frío Ok Continuando Fases Tiene también La línea Para crear Maquillaje De muertos Para hacer una Catrina Más que nada Y también Lo que destaca Son los empaques Para celebrar El día de muertos Aquí Que es muy tradicional En México Se lanza Esencial Hato Inclusive Este perfume Ya se puede Adquirir En la tienda Oficial Igual ya Los clientes Nuestros clientes Online Que compran En internet Ya Ya lo pueden adquirir De hecho Me parece que Dos de mis clientes Que ya tengo En mi e-commerce Ya lo compran Bien Aquí está Y por supuesto Les voy a mandar Video de Su botolfativa Para que Conozcan De que se trata Este esencial Hato Masculino Y femenino Por ser lanzamiento Ahí estarán 50% De descuento Tanto el femenino Como el masculino Y solamente Una pieza Por cada consultor O consultora Creer para ver Por otro lado Ya tiene Un nuevo lanzamiento 7 trapos De cocina Siempre se necesitan En la cocina Para Cocitar Obviamente Limpiar Limpiar Los trastes Secarlos O cualquier Cosa que se necesite En la cocina A lo mejor Un asunto De A lo mejor De emergencias Derramo líquido Etcétera Etcétera Es importante Tener Nuestros Trapos especiales De cocina Ahí están Las medidas Son 28 Por 15 Ajá Por 5 centímetros De ancho Me parece No Yo creo que es menos 28 Por 15 Y Son de algodón Así que Pues bueno Vamos a probarlos Para ver que tal Salen A ver que tal Es su funcionamiento Y bueno Como Se dieron cuenta Allá también está El folleto De regalos De navidad Inclusive Ya lo pueden Promocionar Desde ahorita Pueden ir estudiando Los productos Pueden ir creando Videos Pueden ir creando Shorts Para Ir creando La expectativa De los productos Sobre todo Enfocarse En los precios Que en esta época Son muy buenos Son bastante accesibles Ahí lo podemos Hacer en un short Podemos comentarlo Y ya Con nuestros Clientes Ya Para informarles Que ya Pueden Estar Preparándose Para adquirir Los productos De navidad Si ingresas Pedido En ciclo 15 Estará recibiendo En tu caja El especial De navidad Es un folleto Con los regalos Exclusivos ¿Vale? Recuerden Esto es muy importante Y bueno Les decía Que ya está disponible El folleto digital Ya lo pueden Checar Desde ahorita Para empezar La labor De venta Bueno Igualmente Con Día de muertos Continuando En los productos De perfumería Kayak oceano Masculino Y femenino Con un 40% De descuento Excelente precio Dado que Estos dos son De los más vendidos A mi me preguntan Mucho por Kayak oceano Kayak urbe Y aero También por ahí Clásico Pero más Estos que les mencioné Ahorita Y por supuesto Neo Primero Es uno de los más vendidos Indudablemente Y ahorita Se hace más atractivo Se hace más irresistible Dado que cuenta Con este diseño especial De colección La cajita Está Pues ya Muy 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 Atractiva Y se hace coleccionable ¿No? Un objeto Coleccionable Tal vez No con Cierta Intensidad Como lo pudieran Ser otras cosas Con cierto Con cierta Limitación Pero Ahí está ¿No? Se puede Este coleccionar Inclusive Comprar alguna Pieza Que no Abramos Que no Destapemos Que la dejemos Incluso con el celofán Y guardarla Ahí Pues también Igual la podríamos Vender A un precio Un poquito más alto De lo que nos costó Eso tal vez Pase o no Pero Ahí está la posibilidad ¿No? De estos productos De edición especial Recuerden también Hay descuentos En Los repuestos Lumina Y Cronos Como les decía Y bueno Pasamos a Abon Justamente Porque lo tenemos Ya Aquí Inmediatamente Pegadito Bueno Aquí Dice ingresa Uno o más Productos de Abon En el pedido De siglo 13, 14 O 15 Llevate un producto De regalo Que en este caso Es el desodorante Crema Desodorante Antitranspirante En forma de crema Ajá De acero Leiflor De jamaica Que este Si no lo han probado Solamente tiene un No tiene un Redullito No tiene una bolita Que gire No tiene Es accesorio Solamente es la Punta De forma redonda Es un semicírculo Y en la punta Tiene En un hoyito Un dispensador Para que En ahí Ya que Hacemos la crema Y con la forma Que tiene Justamente El dispensador Lo podamos aplicar Muy bien En las axilas Probablemente En algunos No sé Ciclos Más adelante O en los próximos Años Veamos Antitranspirantes Desodorantes Que no solamente Funcionen En las axilas Podríamos aplicarlo En la zona De ingles Ajá En entrepierna En el pecho Donde más Sudemos Donde más Haya Transpiración Ajá Esto Va a ser una tendencia Y Probablemente Natura Saque un producto Que se puede utilizar En todas las partes Del cuerpo Hasta Ese momento Pues contamos Con Esos desodorantes Que igual Podríamos usarlos En las zonas Que ya les mencioné Sin ningún problema Vale Ahí Solamente cuidarse Si hay alguna Alguna alergia Una reacción Suspender su uso Y listo No hay ningún problema Entonces recuerden Al ingresar un pedido de abono Un producto Perdón Uno o más Nos llevaríamos un producto Todo día Gratis Se lanza Anew Tratamiento Cosmético Facial Antiarrugas Que tiene la tecnología Proteinol De Justamente Abon El cual Fue Ganadora Del premio Edison Plata 2021 Ayuda a mejorar El balance del colaje En 1 y 3 Fundamentales para la firmenza Densidad Y soporte De la piel De rostro Su uso Debe ser constante Para ver resultados Óptimos Y bueno Es una cajita Que contiene 7 ampolletitas Ahí está Para usarlas Es muy sencillo Al menos Una vez Al mes Durante 7 días Por la mañana O por la noche Aplica el contenido De una ampolleta Sobre rostro Cuello Y escote Limpios Obviamente Pues la ampolletita Se Se abre Y Este líquido Se Impregna Se esparce En las palmas De las manos Para aplicarlo En las zonas Que ya vimos Rostro Cuello Y escote Este Igual Ya había salido En la revista Abon Normal Ya tenía tiempo Pero recuerden Que aquí estamos Un poquito atrasados Con los lanzamientos De la marca Si vendemos Las dos A Abon Y a Natura Independientemente Pues vamos a estar Al tanto rápido De que es lo que se lanza En cada una De las De las dos Líneas O dos empresas Bueno También aquí está El protector Solar Con tecnología Derma 360 De Avon Care Sun Plus Crema 2 en 1 Rostro y cuerpo Con FPS 50 Ahí están Igualmente Se lanzan Estos Son como Colonias Porque tienen Una concentración No muy alta Es una concentración Media De Aceites Aromáticos Esenciales Porque son Enfocados Precisamente Para los Niños Entonces Esta concentración Es muy baja Para no También Marearlos Que les moleste El perfume Si no Simplemente Un aroma Muy ligero Y listo Se lanza En este ciclo 15 Y Cada uno Tiene 150 Mililitros Vale Bien Con esto Terminamos Digamos que Lo más destacado En lanzamientos Para Ciclo 15 De las dos Líneas Avon y Natura Y recuerden que Ya pueden obtener El folleto De Avon Para Tener algunas Piezas Disponibles Y Compartir Con nuestros Clientes Invita y gana Nos da Estas opciones Muy interesantes Para el ciclo 15 El kit Echoes Maracuyá Con un valor De 1684 Incluye Néctar Para manos Jabón líquido Exfoliante Y fluido Para masajes Este está Muy muy bueno Opción Dos Sería Jabón Todavía Macadamia Es un kit También Jabón líquido Cremoso Crema nutritiva Para el cuerpo Y el exfoliante Corporal Este está Muy muy Untuoso Está muy rico Este jabón líquido Cremoso Y la opción Tres sería Antirinero electrónico Con un valor Con un valor De 250 Pesos Ahí depende De lo que Nosotros Pues Escojamos Lo que Nos llame Más la atención Pero Es importante Que las personas Que están Ingresando Que están Comenzando Su labor De consultoría Hagan Su pedido Y que Obviamente A la par Pues ganen Dinero De lo contrario Pues estos puntos Que nos van a dar Para canjearlos Por estas opciones No Pues no los vamos A tener Bien Aquí está Otro programa Que este Ya Se ha mantenido Muchos años Al ser Constante Las personas Que ingresemos Y ganan Dinero Constantemente Nosotros Podemos Ganar Hasta 2600 Pero aquí Están Las bases Recuerden Cada invitado Que ingrese Pedido Mínimo Y paguen Tiempo Y forma Recibes 500 Por crecer Al primer nivel De la escadera De liderazgo Recibes 600 Al ser Emprendedor 1 Es lo que les decía Al ser Ya Pues líder Al empezar Tu negocio Como líder Tienes Esta opción Siempre Este Beneficio Más bien Dicho Por guiarlos Y ayudarles A actuar 5 mil En los primeros Cuatro ciclos 1200 Y si tu inicio En el ciclo 14 Al 24 Ingresa Pedido En este ciclo Perdón En el ciclo 14 Al 2024 Ingresa Su pedido En el ciclo 15 Te llevas 300 Más Así que Ahí están Las opciones De Digamos Que premios Para aquellos Que estamos Haciendo Nuestra labor De consultoría Y también De liderazgo A través De la Red Relaciones Sustentables Bien Ahora nos Enfocamos A lo que serían Los productos Horas Franjas De regalo Bronce Básico Recuerden Bronce Básico Pidiendo 130 Haciendo Haciendo un pedido De 130 Puntos Perdón Nos llevaríamos Este gel Posterior Tratante Facial Con Efecto Refrescante De Fases 140 Puntos Perdón Aquí son 140 Ajá Recuerden Si, si Recuerden Recuerden Es muy importante Esto Con 140 Nos llevamos El producto En bronce Básico Para bronce Normal Haciendo un pedido De 140 Puntos Solamente Sería Este Si logramos Hacer 160 Puntos Nos llevaríamos El booster Más Pulpa Hidratante Para pies Castaña Más El esmalte 3D Gel De Una Ahora bien Para plata Pedido mínimo 140 Puntos Los productos Antes vistos Igual Con pedido mínimo De 160 Lo mismo Que vimos Aquí Anteriormente Pero Siendo plata Haciendo un pedido De 240 Puntos Se sumaría La broma Facial Hidratante La cual Ayuda a fijar El maquillaje Precisamente En cuanto a oro Respecta Igual Haciendo 330 Puntos Siendo oro Nos llevamos Todos los productos Antes vistos Más Este Luna Absoluta Este Tiene un valor De casi 800 Puntos Como vemos Aquí Ajá Pero recuerden Es importante Hacer 330 Puntos Siendo oro En el oro Básico Oro normal Ya Sería Sería como Zafiro Prácticamente Siempre y cuando Lleguemos A 600 Puntos En nuestro Pedido Por lo que Haciendo 600 Puntos Nos llevaríamos Todo lo anterior Más El pre lanzamiento Que serían Estos Productos De cronos Que son Los repuestos Para Las Cremas Que se vienen En el siguiente Ciclo Zafiro Es exactamente Igual Como vemos Aquí Y diamante Es Igual Lo mismo Que oro Que oro Normal Ajá Ahí lo pueden Checar Ok Perfecto Ya casi Terminamos De este Pequeño resumen De ciclo 15 Solo para Recordar Que Aquellos Consultores Que suben A nivel Plata Consultores O Consultoras Igualmente Si ya Eres Nivel Plata Como dice Aquí Dentro De este Ciclo 15 Te puedes Llevar Este Kit Aquí Con el Código Que aparece En pantalla Solamente Caleando En La parte De pedidos Y El Beneficio Es que Tiene El 40 Perdón 40 Ya no veo Tiene El 50% De descuento Por lo que De 1763.90 Quedaría 969 Vale Este es un Beneficio Muy bueno Especialmente Si estamos Moviendo Productos Para el Cuidado Corporal Todavía Hay Echos Obviamente Y Por supuesto Algo De Performer Ya no Como sería El En este Caso Con Un Esodorante También Que va Incluido En El Kit Perfecto Igual Usen Mis Posteos Que Puedan Encontrar En Su Oficina Virtual Abriendo La App De Natura Para Encontrar Material Que Podemos Usar En Todas Las Redes Sociales Bien Y Aquí Algunos Avisos Que Son Importantes Que Vamos Ver En Ejecución En Poco Tiempo Prepara Tu Sitio Natura Digital Porque Se Acerca La Temporada De Promociones Más Esperada Del Año Bueno Esto Es Para Aquellas Personas Que Tenemos Nuestro Sitio E-commerce Que Estamos Vendiendo Por Internet Y Esto Es Cierto Cada Que Llega Temporada Navideña Se Se Mueven Muchos Productos Es Cuando Más Compra A la Gente Para Regalar Para Consentirse A sí Mismos Para Darle Un Familiar A un Amigo Una Amiga O sea Indudablemente En la época Que Aguaca Incluso Desde Octubre Octubre Noviembre Y Diciembre Pues Ya Ya Hemos Un Aumento Significativo En Las Ganancias En Línea Por Supuesto Y Aquí En La Consultoría Normal De Venta Por Catálogo También Es Lo Mismo Entonces Por eso Les incito Les invito A que Vayan Creando Material Audiovisual Videos Shorts Un Articulillo Por ahí Un post Por ahí Un blogger O sea Todo suma Todo suma Para Para Hacer Hacer que Las Personas Adquieran Los productos De la Marca E Inclusive Si no La Conocen También Puedan Aprovechar Estos Descuentos Y Los Pueden Para que También Puedan Generar Ingresos Bastante Bastante Buenos En lo Que es La Recta Final De 2024 Aquí Está El Apartado De Muestras Perfumería Crema Cremas Y Perfumes Así Como Perfumes Y Maquillaje Igual La Revista Impresa De En Ciclo 16 Ya Está Disponible Así Como Las Bolsitas De Papel Craft Bien Algunos Avisos También De El Pedido Y El Calendario De Ciclo 15 Que También Ya Está Ya Está Disponible Para Para Que La Gente Pueda Ver Las Fechas Consultoras O Consultores Puedan Ver Las Fechas De Inicio De De Acuerdo A Su Red O Dirección Comercial Vale Y También Recuerden Estos Beneficios Leerlos Darles Una Revisada Para Tener Todo Al Respecto Todo Bien Respecto A Siglo 15 Y Bueno De Esta Forma Es Como Finalizamos Este Pequeño Resumen Recuerden Que El Foco Ahorita Está En Lo Que Serían Los Productos Para El Día De Muertos Muy Importante Y Igualmente Ya Ir Este Viendo El Folleto De Regalos De Navidad Para Moverlo Para Hacer La Promoción Y Les Les Digo Les Repito Hacer Algunos Shorts Videos Algunos Reels Publicaciones En Redes Sociales Todo Es Válido Y Si No Sabemos Ahí Está La Información En Youtube En Odyssey También En Vimeo En Muchas Plataformas Donde Podemos Encontrar Tutoriales De Todo Tipo Así Que No Hay Escusa Para No No Generar Buenos Ingresos En Esta Recta Final De Los 24 Que Lo Que Se Destaca Precisamente Es La Parte De La Navidad Y Año Nuevo Como Siempre Les Agradezco Mucho Su Atención Si Llegaron Al Final De Este Video Mi Nombre Es Luis Y Nos Vemos En Ciclo 16 Les Deseo Grandes Ventas Y Estamos En Contacto Hasta Luego Atención